Mafe Walker es una famosa políglota quien se hiciera famosa por asegurar que habla el idioma alienígena, además de poder abrir portales energéticos para contactar con otras entidades y seres extraterrestres. Mafe Walker nació el 7 de febrero del 77 en Cali, Colombia y también asegura ser médium e integrante de la Confederación Galáctica. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Mi nombre es Eric Colibrí, soy guía espiritual y el día de hoy tengo para ustedes este interesante vídeo en el cual vamos a analizar la energía de Mafe Walker en el calendario maya. Recordemos que el calendario maya nos ayuda a conocernos, a saber quién soy y bueno vamos a comprender y analizar un poquito si verdaderamente de acuerdo al calendario maya ella pudiera o no tener las habilidades que dice tener. ¿Es real o no es real? ¿Se puede tener? ¿Qué es lo que trata de transmitir? Les voy a explicar todo esto y me parece muy interesante. Mafe es un águila espectral azul dentro del calendario maya y bueno la águila representa la mente, la visión y la creación. Recuerda que por medio del calendario maya tú puedes conocerte y despertar tus potenciales, tú puedes despertar tus facultades, tus virtudes y habilidades, también puedes conocer cuáles son tus desafíos. Entonces yo te invito a conocerte por medio del calendario maya. Les tengo un poquito más de información para que veamos más a detalle quién es Mafe Walker. Aunque para muchos Mafe Walker no es más que un hazme reír, la realidad es que ella es una mujer bastante estudiada, pues no sólo habla el supuesto idioma alienígena sino que además habla inglés, español, alemán, portugués. Por si fuera poco asegura tener los conocimientos necesarios para poder abrir portales galácticos y multidimensionales con las que puede tener contacto con seres de otros planetas. Bien mis queridos amigos como les estaba diciendo cuando analizamos la energía de personas que tienen despierto su potencial como cuando hay personas despiertas como por ejemplo Deepak Chopra. Ya en algún otro vídeo les compartí la energía de Deepak Chopra que es tierra y entonces Deepak Chopra si lo analizamos describe perfectamente la energía de la tierra porque la tierra es la sincronía, estar aterrizados y Deepak Chopra es científico. En este caso vamos a analizar este referente porque a mí me pareció muy interesante que Mafe sea águila y por lo general créanme que no es la única persona que conozco como bueno conozco muchas personas que son águila y por lo general hay muchas personas cuando son águila y que tienen despiertos sus capacidades y sus potenciales tienden a ser personas que son poco comprendidas o difíciles de comprender. ¿Por qué? Porque las personas águila, el águila representa la mente, la visión y la creación. Recordemos que Mafe es águila de acuerdo al calendario maya en su y su fecha de nacimiento. Tengo por ejemplo un amigo que es águila y que tiene una capacidad increíble de procesar, de conocimiento. Cuando me pongo a platicar con él profundiza y él sabe cómo se creó el universo, conoce el nombre de las estrellas, conoce el nombre de miles de cosas que no cualquier persona puede integrar tanta información a su mente. En el caso de mi amigo, quienes lo ven desde afuera o desde lejos pensarían que como que está loco, ¿no? O sea, porque viven prácticamente que ahora sí que en las nubes. Esto no es positivo pero tampoco es negativo, simplemente es una naturaleza. Entonces las personas que son águila deben de tener cuidado y aprender a aterrizar, porque luego se la pueden pasar en el cielo, se la pueden pasar en la nube y es un poquito el problema que le está pasando a Mafe Walker. ¿Por qué? Porque ella al estar muy en las nubes despertó su potencial, despertó sus capacidades, pero no ha tenido como la capacidad de aterrizar sus mensajes, es decir, sus mensajes los transmite en un lenguaje, y no me refiero a la alienígena, sino en una frecuencia que no cualquier persona puede ser capaz de comprender de lo que ella está tratando de ser. Entonces, realmente ella no habla ningún idioma alienígena, no es que tenga una comunicación de decirle hola, ¿cómo estás a los extraterrestres? Bueno, es lo que yo opino, de todo esto es lo que yo opino. Lo que yo creo que realmente ella hace, y lo que incluso ella lo dice, pero es mal comprendida, porque batalla para aterrizar las cosas, batalla para aterrizar los mensajes. Entonces, lo que ella hace es simplemente conectarse con una frecuencia, como ella misma lo dice, y entonces cuando ella se conecta con esa frecuencia, empieza a transmitir una vibración por medio de su voz, transmite una vibración. Entonces, por eso ella cuando te dice, la escuches, ella te dice, no trates de entender, ella dice, siéntelo, 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 porque ella simplemente está transmitiendo una frecuencia, una vibración, no está transmitiendo palabras, está transmitiendo una vocalización con la intención de transmitir esta frecuencia que ella misma dice que es el amor, y trata, ¿no? Entonces, obviamente, que si yo llego y te digo, te estoy hablando en un idioma extraterrestre, no va a ser comprendido. No es que sea extraterrestre, o pudiera ser que sí, pero ¿en qué sentido? En el que no pertenece a la Tierra, o sea, no pertenece a este plano, no pertenece a la vibración en la que nos encontramos. Si entramos a una dimensión distinta, a una frecuencia distinta a la que vibramos los humanos, obviamente, que pudiéramos decir que es una frecuencia extraterrestre porque no pertenece al plano vibratorio de la Tierra. Entonces, simplemente, yo siento que ya ha sido mal comprendida, pero nos ayuda mucho a comprender la energía de las águilas. Pero fíjate, MAFE tiene la capacidad de hablar cuatro o cinco idiomas diferentes, ¿no? Y por lo general, las personas águila tienen la capacidad de crear, de imaginar, de volar, de proyectar. Son muy imaginativas. En el caso de MAFE, es una águila espectral. Las personas espectrales vienen a liberar, vienen a disolver, y ella pertenece a la onda encantada de la serpiente. O sea, su propósito de vida de MAFE es trabajar la energía kundalini. La energía del águila tiene de análogo en el oráculo a la semilla. ¿Por qué? Porque el águila, para poder fortalecerse, para poder tener una visión, para poder ser un águila fuerte, necesita aterrizar. Es decir, necesita sembrar en la tierra las cosas que tiene en la mente para poderlas crear y manifestar. Entonces, es importante a las personas que tienen la energía del águila que aprendan a utilizar este análogo que viene siendo la semilla. Ella tiene de guía a la misma águila. Y quiero hacer mucha énfasis en la siguiente energía porque, fíjense, hay personas que tienen la capacidad como de ser videntes, como de ver más allá. Normalmente, las personas que tienen la capacidad de evidencia, como de ver el futuro, o de cosas de ese tipo, de ver premoniciones, tienden a ser personas que tienen la energía del águila. Tengo una amiga que es vidente y es águila. Y también la gente la juzga como que no está muy bien de la cabeza a veces. ¿Por qué? Porque es normal que tendamos a juzgar a las personas que están como tan conectadas. O sea, el águila vive en el cielo, en la mente. Entonces, a las personas que viven en la mente no están aquí en la tierra. Se parece como que anduvieran en otro planeta siempre. Simplemente que están en la mente, están conectadas ahí arriba. Por eso es bueno que aterricen. Pero la energía bien importante, que se me hace muy, muy, muy interesante, es que en este caso, Mafe Walker, si se fijan, tiene de oculto en su oráculo al enlazador de mundos. Luego hay personas que tienen capacidades como de ser medium o hay personas que tienen capacidades como, por ejemplo, de ver a los muertos o de ver energías. Hay personas que tienen la capacidad de ver personas que ya fallecieron. Por lo general, estas personas tienen la energía del enlazador de mundos. Y ella lo tiene de oculto y en su onda encantada, en su camino de vida, lo tiene de desafío. O sea, que su más grande maestro es el enlazador de mundos. Entonces, el hecho de que sea un desafío no significa que es algo que se le complique, sino al contrario. Es su más grande maestro. Entonces, lo que la ayuda a dar el máximo de ella es justamente el estarse conectando a otros mundos. No nada más mundos extraterrestres, mundos interiores. O sea, el darse la oportunidad de explorar en sus propios mundos, en sus emociones, es como su más grande maestro. Pero es interesante que le aparece como su más grande maestro el enlazador de mundos, que sería Kimi o Simi, la muerte, viene siendo la muerte en Maya. Y me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque esto nos habla, fíjense qué interesante, que cuando tú desarrollas tus capacidades, cuando tú te conectas, cuando tú vives en conciencia, puedes desarrollar tus capacidades. Y ella tiene aquí el enlazador de mundos supermarcado y a eso se dedica, a enlazar mundos, literalmente. Y pues es águila. Y el águila representa la visión. Obviamente que ella tiene una visión muy amplia, muy distinta, muy diferente. No voy a juzgar si su visión es buena o es mala, simplemente tiene visión. Tiene una visión que no cualquier persona la tiene. Entonces, con esto podemos comprender un poquito más la energía de Maffe Walker y sobre todo de la energía del águila. Espero que este video les haya ayudado a comprender un poquito la energía del águila en el calendario maya y también quienes tenían un poquito de dudas sobre Maffe Walker. Entonces, para cerrar, ella tiene capacidades. Bueno, de acuerdo a su oráculo maya, sí, sí pudiera tener estas capacidades porque es águila, tiene de guía al águila y tiene de desafío de su maestro en su camino de vida a el enlazador de mundos. Una lectura de este tipo me tarda aproximadamente un euro y media explicarte por completo tu onda encantada y tu oráculo. Si a ti te interesa que te haga una interpretación personal, ponte en contacto conmigo. Espero que este video te haya gustado. De ser así, déjame un me gusta, un comentario y nos vemos en el siguiente. In la catch.